El partido del presidente Joe Biden es el de los demócratas. Joe Biden, a sus 81 años, busca reelegirse por cuatro años más al frente de la Casa Blanca. En su pasada participación en el primer debate contra Donald Trump, o frente a Donald Trump, aspirante republicano también a la presidencia de los Estados Unidos, el desempeño de Joe Biden fue lo que más llamó la atención, ya lo comentamos aquí, por la condición física del presidente, por su condición física y mental. Un hombre ya de edad avanzada con problemas para articular ideas congruentes. Y esto ha llevado a que desde el Partido Demócrata haya voces que digan, ¿saben qué? Si no se retira el presidente Biden de la candidatura, nos van a aplastar los republicanos. Ya lo midieron. Las distancias entre preferencias. De por sí, Biden arrancó atrás contra Trump. Pero lo que les preocupa a los demócratas es que si esto sigue, lo que les preocupa es que la ventaja sea aplastante y que los republicanos tomen el control del gobierno y del Congreso. Entonces, pues, comenzaron las voces de los demócratas, los militantes, personajes, representantes, a pedirle al presidente Biden que considere la posibilidad de retirarse. A estas voces se han sumado la de altos líderes empresariales en los Estados Unidos, quienes le han pedido al presidente Biden que renuncie a la candidatura a la reelección. Lo hicieron a través de una carta dirigida al presidente Biden que han firmado multimillonarios y altos ejecutivos. Miren, hay que entender algo. No faltará quien diga, ¿y qué tiene que hacer un empresario pidiendo? Estados Unidos es una cosa completamente diferente a como es aquí en México. Por lo menos allá no se andan con vueltas. Si está en la ley, está establecido las reglas. Entonces, allá para que un candidato haga campaña, le está permitido hacer recaudación de fondos. Está permitido en la ley. Claro, hay una serie de reglas para recaudar fondos y se tiene que transparentar y etcétera. Pero allá abiertamente hay empresarios, hay multimillonarios que le apuestan a los republicanos o a los demócratas. Y dan dinero, algunos miles, algunos millones de dólares para que el candidato se impulse en su campaña. Entonces, por eso tiene mucho que ver, porque son los que realmente financian las campañas en Estados Unidos. Los dueños del dinero, los millonarios. Pues una carta de millonarios le ha llegado al presidente Biden para decirle, ¿sabe qué, presidente? Simplemente, retírese. Varios de ellos, varios donantes importantes de los demócratas han dicho, no vamos a dar más dinero si el partido demócrata sigue con Biden en la competencia. Esto mete, por supuesto, una gran presión. Mientras las encuestas van diciendo que Donald Trump, quien enfrenta un proceso legal, pues busca llegar a la presidencia, ¿no? Hubo una caricatura, no tengo claro si fue New York Times o qué medio de comunicación. El Wall Street Journal, no lo tengo presente ahora. Pero hicieron una caricatura demoledora, ¿no? Dijeron la realidad de la política en Estados Unidos. Entonces, por un lado, era una caricatura del presidente Biden en una silla de ruedas, con suero, etcétera, con alguien empujándolo en el debate. Y del otro lado, Trump con su traje color naranja y un policía atrás y esposado, ¿no? Entonces dicen, es la política. O sea, a esto ha llegado la política en Estados Unidos. Un presidente de un lado que sus condiciones físicas ya no están al 100. Y del otro lado, un político que tiene asuntos legales que responder, pero puede ser presidente. Bueno, esa es cosa de los norteamericanos. Por lo pronto, ayer, el presidente estadounidense Joe Biden, pues encabezó las celebraciones por el día de la independencia. Ayer fue el 4 de julio, día de la independencia en los Estados Unidos. Y en una reunión que tuvo con gobernadores demócratas en la Casa Blanca, les dijo a los gobernadores que ahora tiene que dormir más. Esa fue la... Por eso ha llamado mucho la atención. Te esperaba... Es decir, se hicieron preparativos para que el presidente Biden apareciera en las celebraciones del 4 de julio más vigoroso, más fuerte. Decir, no hay problema, hombre, aquí estoy. Pero lo que les dijo a los gobernadores es, tengo que dormir más. Así que ya no voy a programar eventos después de las 8 de la noche. La cosa ha resultado peor. Durante este encuentro con más de 20 líderes de su partido, el presidente tenía la intención de dejar tranquilos a sus críticos sobre su capacidad para ganar las elecciones. Dijo, sin embargo, que necesitará trabajar menos, menos horas de cara a la campaña presidencial para poder estar más descansado. También dijo, en esta reunión, que durante el periodo previo al debate, tuvo varios viajes internacionales y que esto le restó fuerzas. Y en un momento incluso, tras ser cuestionado por su estado de salud, el presidente Biden dijo que estaba bien, que el único problema que tenía por ahora era su cerebro. Eso fue lo que habría dicho. Es una reunión que fue privada, por supuesto. Son trascendidos que recogió el de New York Times. Pero este es el escenario que hay en Estados Unidos en este momento. No es menor que empresarios hayan lanzado esta advertencia de que van a retirar el financiamiento. De hecho, le están diciendo ya a los demócratas, no hay más dinero si sigue Biden en la carrera. Así que puede haber relevo. Puede haber relevo. Y sería histórico para Estados Unidos un relevo por estas condiciones y por esas características de una candidatura presidencial. Por eso estamos en el tema. Lo estamos siguiendo muy, muy de cerca porque eso es cosa de en cualquier momento o hay un cambio o Biden sigue porque Biden sigue. Firme de que él va a continuar en la candidatura.